Bienvenidos un día más a Kingdom Hearts 3 Ojo, capa chao Vale, let's go No sé que se me había quitado del OBS Claro, es que con Kingdom Hearts por ejemplo uso el OBS antiguo, tío Vamos, el OBS básicamente El otro es el OBS Streamlabs Eh, fuera por favor No quiero más copies del que ya tengo Que de momento te voy a decir que no me está saltando nada de copios O sea que puedo estar contento Vamos a ver Te soy sincero, puedo estar bastante contento No tengo nada De copyright Joder, un poquito más fuerte, por fi Está guapo, eh Me está gustando mucho Kingdom Hearts Voy a intentar, hoy cuando estoy grabando esto Es día 25 O sea, esto es navidad para mí Para vosotros ya es 26, que sigue siendo navidad Pero no es el día así, psh Exclusivo de navidad Entonces voy a intentar que ahora Que tengo Un poquito de día libre Grabar bastante y así que tengáis todos los días ¿Vale? Que no haya un día que Porque por ejemplo tocaba Nochebuena Tocaba que tuviese Kingdom Hearts Pero no tenía grabado Y dije mira Sin verdad Sin verdad Un día como este ¿Quién va a ver, no? A las 8 de la tarde O a las 5 y media Nada Así es que No grabé Pero ahora sí Ahora ya sí que es día 26 Vale, ve con Hércules Al Monte Olimpo El puto Donald, tío Vale ¿Y cómo vamos allí? Espérate Veníamos de ahí Y vinimos aquí a guardar ¿No? Ya no me tengo que venir para acá Porque el Monte Olimpo está allí Efectivo y wonder My friend Monte Olimpo Me parece bien Ojo como se ve el agua, eh ¿Puedo nadar? Ojo, ojo, ojo Ojo, cuidado ¿Qué dices? No he podido leer No sé qué del río ¿Qué en coño se ha reído así, tío? Hostia No te lo vas a negar Ha estado guapo eso Pero realmente me ha cortado el ataque Que le iba a hacer ¿Qué hace? ¿Qué hace? El otro Dos rocas ahí Todo flipado, tú ¡Hostia! Que tienes hasta ataques Con los héroes De la parte Oh, que bueno Que guapo, tío Si ya no queda nadie, ¿no? Estoy viendo yo Si que queda, si Que guapo el combate, tío La verdad Yo creo que no lo había dicho Hasta el momento Ahora que vengo más fresquito Estoy más La verdad Me mola Que guapo, tío Con cuidado, eh Las definitivas así Ojo cuidadín Ah, que había mucho caudal Vale Y eso ahora ¿Dónde estaba el cofre ese Que me han enseñado, tío? ¿Por aquí o qué? Que meros acuáticos Supongo que es por aquí Ya me loco No tenemos dos fotos El juego, ¿no? Tengo que decir Sería una locura, tío Tengo dos fotos Seguro que no lo pusieron Porque si no dirían Buah El copyright, ¿qué? ¿Sabes? Ha obtenido manzanas ¿Para qué? No tengo ni idea No tengo ni idea Eso del barco pirata A mí no me cuadra A mí no me cuadra Lo del barco pirata En este mapa, la verdad Ponía que cada mapa Tiene uno diferente Una habilidad de esas Diferente Pero barco pirata Aquí, tío El caballo de Troya Por ejemplo Caballo de Troya A mí sí que me cuadraría No No sé Pero me pones a mí Un barco pirata, tío Ojo ¿Habrá que subir por ahí? ¿O habrá que ir por ahí? Que no la quiero liar, ¿sabes? Porque supongo que hay un camino Que es Avanzar de historia Y otro camino que es Coleccionable Eh, uh Uh, cuidado, eh Uh, here? Uh, here? Uh, here? Uh, here Uh, come on ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Yo tengo esto para ti! ¡Ah, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Mamadísimo! Es por aquí, eh. Voy a ir por el otro lado. Sí. Debe de ser por aquí. A lo mejor es por los dos lados. No lo sé. Yo lo que sí sé es que quiero, ¿sabes? Si hay algún tesorito o lo que sea. Pues no soy tonto. Quiero cogerlo, ¿sabes? Sube, sube. Porque está el camino este, tío. Que a lo mejor este solo me lleva... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No, no, estoy mamadísimo, lo le conozco Mamadísimo No, espera, aquí... Esto ha sido más como coleccionable, ¿no? O sea, ahora me piden subir por aquí A lo mejor llegamos al mismo camino, es que no lo sé Tampoco penséis que siempre voy a estar explorando todo el mapa entero Esto porque quiero saber qué es lo que pasa ¡Vamos! 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 A lo mejor era por aquí y lo otro era solo para el coleccionable, ¿sabes? Lo he hecho mal, yo que se, me da bastante igual. Ahora hay un camino por ahí. Me lo da violación, chaval. Vale, figuritas. ¿Qué hace? El puto Goofy, tío. Me caí. Queda un tío por ahí. ¿Otra vez? Que guantazo le ha pegado, chaval. Por aquí se subía a lo otro, ¿no? Que hemos hecho, sí. ¿Ves? Los dos caminos divergen en el mismo sitio al final. Pues ya está. ¿Lo sabía? No, pero me lo lia. No van a dejar nada al azar, ¿sabes? O sea, sí que puede ser que haya un subcamino para algún coleccionable, pero no te van a dejar nada al azar. La verdad. Un poco raro me parecía a mí. Vale. Un poco que se viene. Esto ya... Cinematic. Un poco raro me parece muy familiar. Sí, como antes. Chicos, esto se va a pelear por el momento. Espero que estoy mal, pero mi familia puede necesitarme. Sora, voy a ir adelante. Zeus. Vamos a ver por favor. Zeus. Semi. Es como la leche, es Semi. La mano es tan fuerte. Es como la leche. No, la Organización 13 está aquí. Él va a necesitar nuestra ayuda. Buena punto. Tenemos que ir. Jesús nunca fue a pelear. Escúchame. Vamos a ver, aquí hay cosas que no me cuadran porque... ¿Es la tercera vez o mínimo la segunda vez que vienes a este universo de Hércules? ¿No sabías que era un dios? De verdad. No es un dios, es un semidios. Es como Kratos. De hecho, tienen ese parentesco de que... ¿No? El padre es Zeus. De hecho, Hércules aparece en God of War, pero es otro Hércules, claramente. No va a ser este. Entonces, no me cuadra que no supiese que... ¿No? Deberíamos saberlo. Estos son los titanes. ¡Uy, eso va por mí! ¡Qué puto Donald! No, la verdad es que... Está bastante bien, ¿eh? Es un espectáculo. Ser sincero... ¡Uy, uy, uy! Esto ya se pone God of War, ¿eh? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! Está flipado. Me ha molado, me ha molado. Muy buena, loco. Tiene pinta de que el juego va a estar guapísimo, ¿eh? Con las cinemáticas, tío. A mí un juego con buenas cinemáticas me gana mucho. De hecho, ha habido muchos juegos que he jugado solo por la cinemática, tío. Ahora mismo, no te sé decir qué juego. Yo recuerdo uno que lo jugué el año pasado, creo, y lo jugaba solo por la satisfacción de luego ver cinemática. Por ejemplo, Dragon Ball. El Kakarot. ¿Me lo jugaba entero con sus DLCs y todo? Solamente por las cinemáticas, tío. La verdad. Y había otro más. Ahora no sé cuál era, tío. El otro. Hay un par que no se ha jugado solo por las cinemáticas, tío. Por la trama. Que la verdad que... Un juego con una buena historia y una buena cinemática. ¿Nave láser? Si ya no queda nadie. Me sirve. Oh, se ha puesto esto lluvioso, eh. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuuuh! ¡Ya está fumada, bro! Cren mágico Uh, que fumada, ¿no? ¿Quién está pasando el juego? Puede estar tan guapo ¡Bueno! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Puede estar tan guapo! ¡Puede estar tan guapo! ¡Guapísimo, ¿eh? ¡Guapísimo, tío! ¡Puede estar tan guapo! ¡No hay nace! No son tan difíciles por ellos Ya vamos, ya vamos a ver Dirígete a la cumbre Me han dado una pera No te creo, bro Una pera, una pera Ojo, el Olimpo, tú Y aquí un guardado, ¿sabes? Que es en plan, je, agárrate las nalgas Tienes toda mi atención, tío Me mola Me mola ¿Tenemos árbol dualidades o algo de eso o qué? Sora No hay nada nuevo, ¿no? Aquí, hombre, aquí me pone que sí que hay algo nuevo Pero no sé Equipo Ojo, cambiar de llave espada Ojo Tu primera llave espada Llave espada llena de un poder misterioso Otra formación, segunda forma C No te entiendo nada Ojo 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 Poción Ojo Ojo Me sirve Me sirve Me sirve Tema habilidades, ¿qué pasa? Ah, mira, están aquí las nuevas Vale Objetos Habilidad más 1 Habilidad más 1 Aumenta de forma permanente ¿Quién tiene...? Sora es el que menos tiene, tío Batería de fabricación, ¿eh? Batería de fabricación, ¿eh? Batería de fabricación, ¿eh? Vale 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 No sé qué he hecho Ah, vale Ah, vale Es como el Final Fantasy Vale Y tiene los 3 accesos directos Vale Ok Voy a volver a guardar, ¿vale? Que como he tocado todo esto Yo qué sé Imagínate que muero O algo, ¿sabes? Que no debería de pasar Porque lo he puesto lo más fácil Para disfrutar del juego No, yo no vengo aquí como, por ejemplo God of War Cuando lo jugué en su día Que me lo puse en difícil Aquí vengo a disfrutar, ¿eh? Toma Disfrútame esta, crack Ahora vas Y disfrutas esta ¿Qué ha pasado? No lo sé No sé Vamos a ver O sea, basta con que Me esté gustando un juego Como para que me putees, ¿sabes? Ahora el Epic A ver qué pasa con Epic Hijo, por favor Me voy a enfrentar a alguien, tío Déjame enfrentarme Si es que no te pido gran cosa Vale Lo veis bien, ¿no? Ahora lo veis en pequeño Pero espérate que ahora se pondrá bien Supongo Ay, Dios mío, de verdad Menos mal que he guardado partida Menos mal que he guardado partida Vale Venga Continuar Venga Menos mal, ¿eh? Menos mal Porque, ojito Ojo Cuidado que esto parece ya Instagram, ¿no? O Twitter Esto es una red social, ¿no? Doy por hecho Sora Sora No es el único que ha perdido casi Todo su poder Goofy y yo estamos en la misma Sora Donald Goofy Allá vamos Hashtag Allá vamos otra vez Me dais cuenta que los corazones son Hashtag Oh, boy Let's go Let's go Let's go Motherfucker Aquí no ha pasado nada Rest the rest Joder Joder Se viene cinematic Porque para cargarme esto Esta es la cinematic en CGI Ya Aquí ya no usa los gráficos de los juegos Sino los gráficos de El CGI ¿Es esto Olympus? ¡Gor! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡¿Te has encontrado?! ¡NiP! Voy a flipado yo Bueno, bueno, la legión La legión de los trascadores Coño Toma Y toma Y toma Mira a ver si les ha quemado o no les ha quemado Oh Oh, abodeo Cheo Me los han robado Tiro certero Los comandos de tiro certero te permiten fijar el blanco en múltiples enemigos Y desatar una lluvia de proyectiles de una vez Vale Modo ágil Vaya Carga a ti, ¿no? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada la llave esta. ¿Tiene diferencias o qué? ¡Nave Láser! Ah, pero esto lo habíamos visto ya antes. ¡Y pillo! Vale. Esta ya que me bola, ¿eh? De hecho tiene el símbolo... Ah, no. Ambos tienen el símbolo de Miki. Vale. Si me deja guardar, guardo. Probar porque este tiene como una invocación diferente. ¿Será por aquí, no? Supongo que... No me deja golpear. ¿Por qué? Ahora... Bastante guapo, ¿eh? Enfilada especial. Puedes disparar bolas de luz para atacar a los enemigos que aparezcan cuando uses enfilada especial. Vale. No me deja, tío. No está mal. No está mal. No está mal. La verdad es que prefiero llevar la llave original porque esa no tiene ninguna diferencia. Yo creía que sí. Pero no tiene ninguna. Pero no tiene ninguna. No está. Ja, ya está mal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mudafuqa! Yo ya no sé ni a dónde estamos yendo Ya voy perdido Pero bueno, esto sigue subiendo, hostia Respeta, respeta, respeta Una chetada, loco, que guapo Vale Modo ágil Mientras apuntas con la mira de tiro certero También puedes pulsar X para moverte instantáneamente a lugares joder No sé Ojo Regalito de Navidad Pues me da a mi que no, eh Me acaban Bueno ¿Qué pasa? No se sube por aquí, no te creo Ah vale, que de aquí tengo que pasar a otro Que guapo Que guapo Ya No 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ha estado bien, ¿no? Ahora Cúspide, ¿eh? ¡Hostia! Está Ades ahí, ¿eh? ¡Se viene! Adesito I swear to you, Ades When I get out of it No, I'm the one giving orders now, old boy Don't get too comfortable, Ades ¿Eh? ¿Eh? We're gonna stop you What? Oh, he don't Un 3x1 Un 3x1, my brother Un hay que atacarle con agua, el otro con fuego, ¿no? Y el otro, pues, a palo seco Ahí, pa, pa, pa Venga Ah... Come on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira a ver si te he dado o no te he dado Chaval ¿Qué es esto para ti? ¡WATER! ¿Qué es lo que me parece que es magia? ¡Suscríbete al canal! 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 Va como super adelantizado Pero muchísimo Yo me lo noto Y en el video seguro que se nota ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guapo el combate, eh! ¡Me mola! ¡Ah! ¡Ay, se vuelve a pirar, tío! ¡No me deja amargarle, tío! ¡Ah, acércate, Sora! ¡Acércate! ¡Que le vamos a dar! ¡Tiene como cara triste, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Finisher! ¡Finisher! El ordenador está frío, tío... Pero es verdad que ha habido momentos que iban muy lento el juego, eh... ¡Ojo, que vuelve! ¡Va por el padre, chaval! ¡Ah! 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 Estos son los años que siete años que han tardado en sacarlos juntos! ¡Lo hab Frodo! ¡Ah! Estas son los años que han tardado en sacar los juntos, ellos... Enough already I did not come this far To be ridiculed by Zeus High and Mighty His little sunspot And a trio of clowns You know what I'll just go ahead And destroy you Hades The exit is that way Oh, wey Jeez, Wiss Hold on I almost forgot That one is for trying to wreck Thebes You pay for this? I have a very, very long memory I can still dunk you little nutmeg A little river I can still dunk you little nutmeg I can still dunk you Hostia la que le ha dado Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family I can see my family anytime I want If I stayed I'd have to be apart from the person I love most And that life would be empty I finally know where I belong Oh, hercules Oh, hercules Hmm I'll find my strength the way you found yours Something to fight for With all my heart Hmm I guess you did have the answer Well, you've got heart, Sora Just keep at it And I know you'll be stronger than ever Yeah I might even end up stronger than you are There we go again AJ has bliped a little bit And I know you're freaking out Ja 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 Ja! Y que se acaba? Aquí la trama del Olimpo Ojo, que espadón ¿no? Llave-espada que resume fuerza Transformaciones contra escudos Transformaciones de la llave-espada Algunas de las llaves espadas que obtendrás son capaces de cambiar de forma o de transformarse Cada llave espada tiene transformaciones únicas Mientras dure la transformación tendrás acceso a diferentes combos y magias Además de contar con un movimiento final devastador que puede activarse con Y Ojo, cuidado eh, ojo cuidado Cuando transformes la llave espada puede que la apariencia de Sora cambie de manera acorde Y tendrás acceso a nuevas heridades especiales, especializadas Algunas de las transformaciones son mejores para defensa y otras para lanzar magia Experimenta para descubrir cuáles te convienen más Algunas de las llaves espadas que obtendrás son capaces de cambiar de forma o de... A ver, esto ya lo hemos visto lo mismo, ¿no? Sí Vale La llave espada, el origen del héroe Puede transformarse en un arma orientada a la defensa llamada contraescudo Mientras dure la transformación mantén pulsado X para protegerte continuadamente Durante un periodo de tiempo si bloqueas un ataque enemigo el escudo se cargará un máximo de dos niveles Si pulsas A cuando esté cargado se activará un contraataque único basado en el nivel de carga Prueba equiparte una nueva llave Espada Ojo, ni tan mal, ¿eh? Vale ¿Estás seguro que esta caja con el libro de propiedades es para reales? Creo que esa caja con el libro de propiedades es para reales Creo que esa caja en blanco estaba detrás de tu pierna Estás quieto y arraste, tú imbécil Tengo que encontrar ese libro de propiedades y hacerla mi propio Esa fue la única clave que tenemos No podemos dejar de desmizarla sin una investigación thorough Solo digo que el escudo en la escuridura no nos va a más cerca ¡Woo! ¿Qué es? ¿Habéis encontrado algo? ¡Dale a mí a una vez, fool! Sí, señor, fácil Esto tiene que ser esa caja de pandora que Hades mencionó ¡Canté lo! ¿Qué? Es un nuevo palurdo es ese tío, eh Que tu corazón